Con marimba y mariachi. Así, los salvadoreños abarrotaron los distintos cementerios de la capital para enflorar a sus familiares muertos en la tradicional fiesta católica de los fieles difuntos. Con arreglos florales, coronas, veletas e ingenio para adornar las tumbas, los capitalinos recordaron a sus seres queridos. Para mí es una tradición que me ha enseñado mi familia, mi papá. Aquí venimos a enflorar a mi abuela, de parte de papá, a mi tío y a mi abuelo. Este día es importante porque la muerte es parte de la vida, aunque no lo querramos aceptar a veces. Y es bueno saber que para allá vamos y ahorrar la memoria de los ancestros. Una muestra de que todavía los llevamos en el pensamiento, en el corazón, de todas las cosas buenas que vivimos con ellos. Enseñarle a nuestros hijos, a los nietos de ella, que pues también hay que respetar este día importante para nosotros como familia. En el cementerio Los Ilustres, en San Salvador, diferentes personalidades del ámbito social y político también se hicieron presentes para recordar a sus seres queridos y a personajes históricos del país. Tenerles en nuestros corazones, en nuestras oraciones, el día de los fieles difuntos, como dice, tener presente de que siempre los recordamos. Nuestros próceres en este día tienen que ser homenajeados porque los pueblos cultos enaltecen la memoria de sus antepasados y de sus héroes. Y eso son base del civismo. Él es un hombre que empuñó siempre la bandera por la lucha, por la democracia, por la libertad, por las transformaciones y esa es parte del legado. Pero parte del legado también es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la rectitud, la honorabilidad, el compromiso, el respeto a la palabra empeñada. El cementerio La Bermeja y Jardines del Recuerdo lucieron llenos de personas que buscaban pasar un momento en familia al lado de la tumba de sus seres queridos y así rendirles un homenaje hasta el cielo. Informo para la prensa gráfica punto com, Héctor Burgos.